Creo que ya estamos acostumbrados, o al menos yo, a no ver productos que salgan de las marcas conocidas como Wion y Wacom. Y sin embargo, a veces tenemos sorpresas como esta, que es una tableta completamente nueva y que me fue brindada por los amigos de Sensei Labs. Hola, mi nombre es Héctor y en esta ocasión vamos a hacer el Wotsil de esta tableta completamente nueva presentada por la marca Sensei Labs. Pues aquí tenemos la caja de la tableta y está bastante pesada. Ok, tenemos otra caja adentro de la caja y esto se abre así creo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ok! ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Ok! Nos dice gracias, arifatú. Y vienen las instrucciones de inicio y redes sociales. Este empaque está muy, muy bonito. Tenemos la tableta en su bolsa de plástico. Vamos a ver. ¡Órale! ¡Ok! Bueno, de nuevo. Y si esta tableta de casualidad funciona tan bien como se ve, va a estar muy padre. Tenemos aquí un segundo piso. ¡Órale! ¡Ok! Tenemos una bolsita. Esto no me lo esperaba. Creo que no venía anunciado en la página web. ¿O no lo leí bien? ¡Ups! Bueno. ¡Ok! ¡Órale! La verdad, esta está muy, muy bien. La única otra bolsa que he podido revisar ha sido de la Wion Inspirory Ink. Y la verdad, esta está muchísimo mejor. Mucho, mucho mejor. Aquí estoy seguro que no solamente me va a caber la tableta, sino también una laptop. Yo creo que aquí cabe una laptop de 13 pulgadas. La verdad, voy a intentar meter el iPad. Pero ahorita lo estoy usando para grabar. Aquí tenemos ahora una cajita. Una cajita. Son pocas de pluma. Tenemos el cable, que es un cable USB-C a USB-A. Un destructivo. ¡Oh! Tenemos una estampita. Miren, una estampita. Y un guante. Un guante de dibujo, talla mediana. Y está bastante cómodo. Es de buena talla. Esto está muy, muy cómodo al dibujar, sobre todo en una pantalla, en un iPad, en un monitor digitalizador. Estos guantes funcionan muy bien. Y además te ves cool. Entonces, ¿qué más quieres? Y aquí tenemos a esta base de la pluma, entonces. Porque el otro era meramente cables y cosas extras. Y esta cajita, muy, muy padre. ¡Wow! ¡Wow! Muy, muy padre. ¡Wow! Esto está muy, muy bien. Tenemos seis puntas de repuesto, seis puntas tradicionales y otras cuatro puntas. Estas, por lo regular, son puntas texturizadas para tener un mejor agrado en la tableta. Tenemos el anillo para mover las puntas. Y también esto, no sé qué es. Supongo que es un adaptador inalámbrico. Vamos a ver. Sí, es un adaptador inalámbrico. Vean. ¿Qué le das instrucciones? Y este sí es un adaptador. Este es un adaptador USB-A a USB-C. Por si tu computadora es muy nueva y únicamente usa USB-C. Y además tenemos dos plumas. Esta tiene tres botones. Seguramente las plumas con tres botones son para programas 3D, de modelado 3D. Hace tiempo me preguntaban si las tabletas de Wion y Wacom eran compatibles con ZBrush o Maya o alguno de esos programas. Pues esta tableta parece que sí lo es. Parece que será compatible con programas de modelado tridimensional. Y esta es una plumada más sencilla, más delgada. Yo estoy ya muy acostumbrado a la plumilla del iPad y esto se siente como una plumilla del iPad. De hecho, aquí la tengo. Y están casi igual. O sea, creo que si estás acostumbrado a usar un iPad, esta te va a venir muy bien. Y bien, hasta ahora todo filtra muy bien de parte de Sensei Labs. Ahora vamos a probarla y ver qué se siente dibujar con esta tableta. Aquí ya tengo mi computadora. La vamos a probar. Vamos a hacer las instrucciones del papelito de bienvenida. Y hay tres versiones. Veo que es algo bueno que hay versión para Linux. Entonces, le das a ejecutar y aquí ya me aparece mi tableta con la batería. Y las dos plumas. Oh, puedo configurar de manera distinta cada una de las dos. Eso es algo muy bueno. Pues esto al menos es con la fin de foto. Bien, ahora abrimos Photoshop. No, a ver si abarra un poquito mejor. Aquí la goma sí abarra como goma. Creo que es cuestión de que actualicen el sistema de Affinity Photo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y antes de despedirnos, gracias por ver este video. Gracias por tu tiempo. Recuerda que en la descripción están los enlaces de compra de Amazon para esta tableta de Sensei Labs. Los cuales aquí no te generan ningún costo extra y a mí me ayudas a seguir haciendo videos como este. Además, que mi intención es hacer un video review extenso sobre esta tableta. Quizá comparando alguno de sus detalles con otras tabletas de otras marcas. Recuerda suscribirte para verlo. Mi nombre es Héctor Valdés y seguiremos aquí hablando sobre herramientas para dibujo y para otras áreas creativas. ¡Suscríbete al canal!